Vamos a comunicarnos a esta hora con el señor Dante Vera Miller, gerente de BIC, analista de riesgo y gestión de conflictos, a quien agradecemos este contacto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo Lizardo? Buenas tardes a ti y a tu audiencia. Bien, lamentablemente ha ocurrido una nueva voladura de torre, esto se ha registrado ayer en una torre eléctrica de la Mina Poderosa en la localidad de Santa Rosa, en San Cobamba, distrito de Chupay, provincia de Sánchez Carrión, que está conectada con la Mina Poderosa. Este suceso ocurre justamente a un mes de haberse producido un atentado en Patás, que en estos momentos se encuentra en estado de emergencia. ¿Cuál es su apreciación al respecto? ¿Qué es lo que ocurre realmente en esta zona donde se registran recurrentemente estos hechos impulsados por redes criminales, a pesar, como hemos dicho, que se ha implantado un estado de emergencia, señor Vera Miller? Bueno, yo creo que es hora de replantear la estrategia. Creo que algo está fallando ahí. No basta con declarar el estado de emergencia, con desplegar tropas del ejército y efectivos de la Policía Nacional, sino que creo yo que en primer lugar tenemos que hacer o promover un pacto político de acuerdo nacional para aislar a estos criminales de estas organizaciones que están afectando la producción formal de oro. La novedad en este caso, y demuestra una cuestión muy preocupante, es que no solamente, entre comillas, saben derrumbar torres, derribar torres, sino que saben cuál torre es la que hay que derribar para afectar de la manera como ha afectado a la empresa poderosa, que la ha parado prácticamente en toda su labor el día de ayer y están trabajando para reponer la energía y poder renovar sus actividades. Entonces es gente que conoce del mapa energético de la zona. No se puede simplemente llegar ahí, poner una dinamita y volarla. Hay que saber qué torre hay que volarla. Y eso es muy preocupante. Y digo yo que el problema es muy importante y lleva a replantear la estrategia, porque la táctica que están utilizando estos criminales es cavar túneles que apunten a interceptar los túneles de la empresa. Una vez que los interceptan, ahí es donde roban el mineral, se enfrentan al personal de la empresa y roban equipos. Entonces es una inteligencia muy especializada la que se necesita para proteger los túneles de la empresa y evitar estas interceptaciones que hacen los ilegales. Esa es la modalidad. Entonces ya no solamente es un problema de que como hace algún tiempo era cobranza de cupos, extorsiones, sino que además ahora se apropian del mineral, de la minera formal. Y eso exige una inteligencia muy especializada. Exige un acuerdo político nacional para enfrentar a estos criminales y exige operaciones quirúrgicas, lo que se llama en términos militares y policiales. Es decir, que no basta desplegar fuerza en el distrito, sino capacidad de operar ahí donde inteligencia dice que se están cavando estos túneles que apuntan a interceptar los túneles de la minería formal. Ese es el tema. Ahora, señor Vera, esta situación de estos grupos criminales, mejores organizados, lamentablemente, que nuestras propias autoridades, está derrotando en esta situación porque, aparte de esta táctica que utilizan, esta estrategia mucho mejor que la de las autoridades, es por falta de... a ver, ¿qué podemos decir? Porque se ha declarado estado de emergencia, se ha llevado a policías, se ha llevado a efectivos militares, pero ¿qué es lo que en sí no funciona en estos estados de emergencia? El primer punto es de que falta voluntad política, ¿no? En la situación en la que estamos viviendo con una crisis institucional muy severa y prolongada que vivimos en el país, no tenemos el liderazgo, la autoridad suficiente para comandar este tipo de problemas que estamos enfrentando como país, y sobre todo enfrentar al delito criminal organizado transnacional, porque lo que estamos enfrentando son bandas criminales transnacionales. Uno es eso. Dos, es que requerimos un replanteamiento de la capacitación policial, que yo he sido asesor del Ministerio del Interior, conozco a la policía, sé que son capaces, hay profesionales, pero tienen que estarse actualizando ante estas nuevas amenazas. El estado peruano, como otros estados en la región, como lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, o en Ecuador, ¿no? No hemos estado preparados para enfrentar esta modalidad criminal que trata de apropiar de recursos naturales que son bastante extensos en nuestro país, llámese el oro, la madera y lamentablemente la cocaína. Es por eso que vienen hacia nuestros países estas bandas organizadas. Y lo que se requiere entonces es presupuesto, pero presupuesto no solamente para capacitar al personal de inteligencia, sino para dotarlos de logística y equipos modernos. No se puede estar simplemente buscando viejas tácticas de infiltración en inteligencia para poder obtener la información. Solo con información veraz se pueden hacer intervenciones como la que estoy conversando, que se llaman intervenciones quirúrgicas. A veces, cuando desplegas demasiada fuerza, lo que haces es militarizar el distrito, pero esta gente se sabe infiltrar a pesar de que está militarizada la zona. Por eso es que el esfuerzo principal tiene que ser político y, en segundo lugar, inteligencia y, en tercer lugar, operaciones quirúrgicas. Para eso se necesita voluntad política, liderazgo, presupuesto y acción política para lograr un acuerdo alrededor de ello. Ahora, señor Vera, ¿se puede calificar en lo que corresponde, por ejemplo, a estos actos que han ocurrido, estos atentados en la mina poderosa, como actos terroristas? Estamos hablando de voladuras de torres. ¿Se puede calificar así como actos terroristas o no, señor Vera? Es una discusión que se ha planteado, más aún cuando se ha señalado por un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que se estarían derivando recursos y el lavado de activos hacia organizaciones terroristas. Lamentablemente, la unidad no ha dicho a qué terroristas. Al partido este que está todavía en el Braim, que es realmente un narcoterrorista. O a dónde, al EMERTA no existe, al Hezbollah, a quién, ¿no? Entonces, el tema de declarar terrorista por la modalidad del derribo de Torres es un aspecto, puede ser una modalidad terrorista, ciertamente, pero en realidad el calificativo de terrorista implica toda una serie de características como que la principal es una organización armada que tiene objetivos políticos. Esa es una discusión, yo lo sé, pero en términos sociales, sociológicos, vamos a decir, es eso. Y más aún, en convenios internacionales se le califica como organización armada que busca objetivos políticos. Aquí lo que estamos enfrentando no es a una organización armada que tiene objetivos políticos, sino a bandas delincuenciales. Entonces, el Código Penal establece un delito contra los servicios públicos que está establecida como tal y lo que debería aplicarse es ese artículo del Código Penal para sancionar a estos delincuentes y no entrar al terreno de terroristas porque es una cuestión mayor y podría agravar el problema más aún porque cuál es el límite, qué delimita al que es terrorista o al que no es terrorista, de repente eso se puede ampliar a cualquier protesta contra las mineras, en fin. Es muy delicado el asunto, muy delicado, ¿no? Verificarlo como terrorista. Yo particularmente no creo que el calificativo ayuda, sino más bien confunde. Ahora, indudablemente entonces aquí el accionar está dentro del marco de la minería ilegal, ¿usted cree? Sí, está dentro del marco de la minería ilegal. El delito de la minería ilegal está establecido también en el Código Penal, ¿no? Y este atentado contra los servicios públicos está también delimitado, como le he dicho, como un delito contra los servicios públicos. Entonces hay que tomarlo desde ahí y lo que interesa es delimitar bien dónde están estas organizaciones criminales y lo que ya tenemos información, los que estamos estudiando estos temas, es que tenemos no solamente al tren de Aragua, sino también organizaciones criminales del Ecuador, del Brasil, como el Comando Vermelo, el primer comando de la capital, que están sobre todo en la zona del Oriente, en Amazonas, en Madre de Dios, Ucayali. Entonces estamos siendo realmente penetrados por estas organizaciones criminales transnacionales que, dicho sea de paso, en el año 2000, el llamado Convenio de Palermo, las Naciones Unidas ya alertó que el mundo y los países íbamos a tener ese tipo de problemas y aprobaron un convenio contra la delincuencia organizada transnacional. Ese es el marco jurídico sobre el cual nosotros deberíamos actuar frente a estas organizaciones criminales. Así es. Finalmente, señor Vera, y justamente en lo que es la minería ilegal, ustedes han presentado, pues, han publicado un informe recientemente sobre la minería ilegal en nuestro país y su impacto social y económico, ¿no? ¿Cuánto mueve la minería ilegal como actividad ilegal y cómo afecta la vida social y económica de los peruanos, señor Vera Mille? Mire, en manos de los mineros no se puede distinguir entre el informal y el ilegal en este caso de la producción porque no registra las estadísticas esa diferenciación, aunque es conveniente diferenciarlo en el tratamiento en su general de distinguir lo que es minería informal de lo que es ilegal. Son diferentes. Si no, ilegalizamos a toda la pequeña minería. En el caso de la pequeña minería, estamos hablando del 40% de producción anual le corresponde a ellos. Los propios mineros en su cumbre que han tenido señalan que ellos producen cerca del 57% de la producción anual de oro. ¿Se imagina usted lo que significa eso en monto de dinero en manos de lo que mueven estos mineros pequeños? En realidad es un problema. Nosotros hemos calculado que si estamos cerca del 40% de la producción anual de oro, es decir, algo más de 2 millones de onzas, eso significa en dólares con el precio del año 22, del año 22, no de ahora, del año, perdón, del año 22, significaba unos 4 mil millones de dólares en manos de esta producción, vamos a llamarle no formal. Si es el 57% y si consideramos los precios récord que hay ahora del oro, que está a 2.380 la onza del dólar, lo cual es algo realmente nunca visto, ya podemos imaginar cómo estamos. Entonces la minería informal crece y se expande por todo el país. Y lamentablemente un sector está siendo tomado por estas organizaciones criminales que están ya apuntando, como dije al principio, no solo a la extorsión, sino a controlar el producto del oro, a obtener el producto del oro, como ya está ocurriendo en Ecuador, donde una organización criminal, Los Lobos, controla 20 minas directamente. Bien, interesante este análisis, señor Dante Vera Miller, vamos a seguir hablando de ese tema porque es un tema crucial, porque se está expandiendo lamentablemente, perjudicando a nuestra economía esta minería ilegal. Muchas gracias y suerte, y vamos a ver si nos contactamos en otra oportunidad. Señor Dante Miller, muchas gracias. Gracias, amigo, gracias.